El municipio de La Esperanza e Intibucá celebró su 12º festival, conmemorado al Choro y el Vino de Papa, realizando diferentes actividades que son de mucho agrado para sus visitantes. Estamos en el 12º Festival Nacional del Choro y del Vino, donde pueden disfrutarse su gastronomía, su cultura, sus tradiciones, y aparte de todo, su seguridad, que es lo más importante que tenemos aquí en nuestra ciudad de La Esperanza. Este festival se empezó hace 12 años, como venimos diciendo. Se empezó con la organización FUNIDE, es la primera que se llevó a cabo y se fueron llevando organizaciones y ahora somos 20 organizaciones que estamos integrando el festival, donde la máxima representación es la Municipalidad de La Esperanza. Cada año se va haciendo más grande, cada año tenemos que ir aumentando presupuesto, porque no damos abasto. Cuando empezaron, solo empezaron una organización, hoy somos 20 organizaciones en las que estamos, y nos estamos viendo que ya no tenemos abasto aún en estas 20 organizaciones. El departamento de Intibucá lo hemos logrado controlar hasta este momento. Yo tengo año y medio de estar en el departamento de Intibucá, y hemos bajado los índices de violencia en el departamento, debido a, lógicamente, al trabajo, patrullaje, supervisión continua de nosotros mismos. ¿Dejarrodan constantemente lo que son patrullajes, ya sea en el día y en la noche? Sí, nosotros tenemos lo que son retenes móviles, patrullajes de frontera. Recuerden que Intibucá tiene frontera con El Salvador. Intibucá tiene cuatro municipios fronterizos con El Salvador, y tiene fronteras con cuatro departamentos a nivel nacional. La responsabilidad de nosotros, pues, es preservar la vida de las personas, y eso es lo que estamos haciendo. Tenemos empeñados soldados del décimo batallón de infantería, como soldados del primer batallón de infantería. Desde la pintoresca ciudad de La Esperanza, Intibucá, desarrollando lo que es la tradición, como lo es el Festival de los Choros y los Vinos. En esta tarde vamos a hacer un pequeño recorrido. Me encuentro con Alma Nieto. Ella nos va a hablar en cuanto al vino de papa. Para TV San Marco, buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros tenemos lo que es el vino de papa, que es, tenemos la receta original desde 1950, que se nos fue dada a la familia, ¿verdad? La receta la trajo un padre español, y se ha ido pasando de generación en generación, ¿verdad? Este es el vino original de papa, se hace siempre artesanalmente, y se hace de manera orgánica. Tenemos nuestra fábrica en las afueras de La Esperanza, y todos los productos también son, ¿verdad?, producidos aquí mismo. Son muchas las personas que llevan lo que es el vino, ya que el que viene a La Esperanza y no pruebe el vino de papa, es como que no ha visitado. Exactamente, es como que no haya venido a La Esperanza, porque esto es lo más tradicional, ¿verdad? Igual el vino de fresa y el vino de papa. Ahorita también tenemos variedades de vino con lo que es el Arrayán, la Joveticaba, que son frutas que se dan en la región. Es una gran tradición la que se da año con año aquí en La Esperanza y Tibuca. Claro, el festival es uno de los más grandes que hay a nivel nacional, ¿verdad? Y la verdad es que los invitamos a todos a que vengan cada año a este festival a probar nuestros vinos y el choro, que es el plato tradicional. Para los operadores de turismo, es un festival donde se obtiene la visita de personas de diferentes partes del país y del mundo. Ya La Esperanza ya ha instituido un festival que ya va por 12 años y yo creo que esto ya lo hace, tiene reconocimiento a nivel nacional y también reconocimiento, como se llama, a nivel internacional. Es decir, creo que es una fecha muy atractiva donde viene mucho turismo nacional y permite que también los microempresarios de La Esperanza puedan, como se llama, generar alguna utilidad para sus negocios. La Esperanza presenta mucha seguridad, mucha amabilidad por parte de sus... Creo que la mayor riqueza que tiene La Esperanza y Tibuca son sus ciudadanos que son muy acogedores, personas muy amables y que dan mucha hospitalidad. Y lo que no debe de faltar, los diferentes shows de los artistas que visitan La Esperanza y Tibuca. Todo año venimos aquí a lo que es La Esperanza y Tibuca, a lo que es al festival del choro y el vino. Y nos lo dejamos cobertura y muchachos, gracias por esta entrevista a TV San Marcos. En San Marcos, Jocotepe, que siempre estamos conectados con la señal de TV San Marcos, el canal number one, los número uno y canal seis, el programa que sigue en todas las edades, el compadre más regalón. Un placer estar aquí en La Esperanza y Tibuca, sí, y me siento orgulloso de pertenecer a nuestra Honduras, sí. Y pues gracias a ustedes, TV San Marcos, sí, por la oportunidad que me dan. Gracias a todos los amigos que nos ven a través de TV San Marcos. Lo que tú, él, yo, ella, mi abuela, mi mamá, mi tío, el policía, todo lo que está aquí, ven el mejor canal de San Marcos o que te pegue, TV San Marcos. ¡Paz, papi! Bien, amables televidentes de TV San Marcos, de esta manera nosotros le hemos dado a conocer con este bonito reportaje. Desde lo que es La Esperanza de Tibuca, una ciudad que se encuentra en la meseta más alta de Honduras, como lo es el departamento de Tibuca y por supuesto esta hermosa ciudad de La Esperanza de Tibuca. De esta manera nosotros le hemos dado a conocer este bonito recorrido que hemos hecho, recordándole que se está desarrollando lo que es el festival de los choros y el vino. Por supuesto, el vino de papa es la bebida, la tradición de aquí de La Esperanza de Tibuca. De esta manera, con las imágenes de Noederas, soy Gustavo Ramírez para TV San Marcos. Buenas tardes. Buenas tardes.